Los profesores no ven viable el que se pueda acudir a clase ya a partir del mes de mayo para esas actividades que hemos detallado. ¿Ustedes los padres y madres qué creen? ¿Es necesario? ¿Se necesita sobre todo para aquellas familias que vuelven al trabajo y necesitan que sus hijos se escolaricen? Buenas tardes Rebeca, no te veo pero supongo que me verán. Sí, la familia Canarias y las federaciones FITAPA y CONFAPA pues estamos en una verdadera dicotomía. Por una parte están los que ya están comenzando la actividad laboral y están dando los primeros pasos, el comercio, el consumo y que acaba de comenzar esta semana y sobre todo esta gente necesita conciliación ya. Y después por otra parte está las familias que no se fían de la desinfección de los centros como decía Gerardo y que están todavía en una fase primitiva y no hay protocolo. La consejera dijo que mañana las ponía en el consejo escolar, esperemos a ver lo que va a salir de ahí y aún así aunque los tengan pues no se han fiado y no van a llevar los chicos a la clase. Entonces, claro, los representantes de la familia lo único que pedimos es que se den las dos posibilidades, que sí, que se articule una garantía sanitaria, sobre todo que se espera la fase que sea para poderla aplicar y el tiempo que sea seguro y sobre todo también que intervengan otro tipo de administración, la municipal y cabildo, sobre todo para trabajo de limpieza y de conexión de hogares lo posible. Pero en serio, hay muchos padres que están esperando como agua de mayo que llegue ya esa fase en la que se pueden abrir los colegios y puedan llevar a sus hijos al cole para poder conciliar la vida familiar y laboral, que se incorporan al mercado de trabajo. Han estado teletrabajando pero ya tienen que volver a sus puestos físicos. Es fundamental. ¿Qué miedo hay? ¿Cuál es el principal miedo de los padres y las madres ahora mismo en Canarias? Nosotros entendemos que hay que estar a las órdenes de las autoridades sanitarias, ver otras comunidades y Europa que ya están comenzando y sobre todo, como dice, acaba de decir, es que se está necesitando ya cuando se empieza en el mundo laboral, como dije al principio, pues otra vez este comienzo se necesita la otra conciliación porque no vamos a dejar los hijos solos en casa. Gracias. Gracias.